El Yo-Yo El Yo-Yo El Yo-Yo Todo lo baila, todo lo juega Pero qué rico mi yo-yo Qué sabroso está mi yo-yo Todo lo baila, todo lo juega Román, hace a vosar mamá Comprame un gallo Yo-yo, yo-yo, mamá, que yo-yo Lo que quiero es para echarle el yo-yo Todo lo baila, todo lo juega Que yo-yo De San Dulce a Mayagüez Todo el mundo está guayando el yo-yo Todo lo baila, todo lo juega Que yo-yo Yo-yo, yo-yo, yo-yo Pero qué rico, qué rico está mi yo-yo Pa' guaracharle el yo-yo Todo lo baila, todo lo juega Oye, bonito, bonito, lindo Ven a guaracharle el yo-yo aquí Todo lo baila, todo lo juega Mi yo-yo Oh, mamá Comprame una, mamá El yo-yo El yo-yo El yo-yo